Las primeras guitarras fueron también complicadas. He llegado a casa muchas veces y he dicho, ya no hago más guitarras. Yo paso de las guitarras. Pues la guitarra de mi música es fundamental, que es lo que le da la guinda flamenca a lo que hacemos. La calidad que te entra en ganas de tocarla cuando tocas y te da aquí en el pecho y te retumba. Porque ser flamenco es una actitud, es una forma de andar, es una forma de ser, es una forma de estar. Y bueno, después ya están ahí las manos de uno y el cariño y el amor que se hace en la guitarra. Desde que somos muy jovencitos, tenemos el cante metido en las entrañas. Como dice, ¿dónde está el duende? No, 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 el duende no lo sabe ni tú. Eso te sale. El alma de la guitarra está en el interior de la guitarra. Fluya la música en ti, en tu alma, en tu corazón y solamente toques. ¡No, no, 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 no! ¡Bien!